En otro tema, los eventos culturales tomarán fuerza en este segundo semestre del año en la ciudad. El secretario de Cultura de Cali mencionó varios de los que se van a llevar a cabo. Los eventos culturales y artísticos en la ciudad comienzan a reactivarse. El secretario de Cultura de Cali, Ronan Mallorca, mencionó algunos de los que a partir del próximo mes se estarán realizando en la ciudad con todas las medidas de bioseguridad. Afortunadamente las condiciones del COVID van aflojando y entonces eso nos va a permitir caminar nuestra temporada de festivales. 3 de agosto comienza nuestro Festival Internacional de Teatro. Vamos a tener invitados internacionales, vienen grupos de España, de Uruguay. Después de eso tendremos nuestro Festival de Poesía y estamos armando con todas las de la ley nuestro Petroneo Álvarez y nuestro Mundial de Salsa. Un ejemplo de reactivación se da hoy con el Instituto Colombiano de Ballet Clásico en Cali y puede retomar a sus habituales presentaciones de manera presencial luego de más de un año y medio sin poder estar en un escenario con público. Las descripciones son gratis y se encuentran en las redes sociales del Instituto. Con el propósito de que la comunidad caleña tenga otra oportunidad de encontrarse con la danza. La danza tan importante en el mover de nuestro espíritu. A través de la danza reactivamos el espíritu y más después de estos tiempos de pandemia. Con la reactivación de estos eventos, el sector artístico y cultural podrá recuperarse luego las contingencias presentadas durante la pandemia y podrá conectar nuevamente con los caleños y turistas que vienen a disfrutar sus espectáculos.